O sea que era mi hermano, este tiempo está más complicado que los nombramientos Ya terminaron de bajar las esposas de los pastores, muy bien Bueno, mi nombre es Juan Carlos Mejía Y me tocaron las crónicas de esta conferencia 31 de Anual Oriental Una larga travesía, mis hermanos, para llegar a la casa de mi padre Algunos hicieron hasta 14 horas desde la Sierra Chuyuy Yo creo que el hermano Timoteo venía en moto o algo así, ¿verdad? Pero 14 horas ahí, no me imagino Cuando llegamos a la casa de mi padre fue un gusto el poder saludarnos nuevamente en la conferencia Después de vernos hace casi ya un año O más bien, o mejor dicho, después de vernos el fin de semana en el Pentecostés Después de vernos el fin de semana del culto de graduación Después de vernos el fin de semana del 50 aniversario del seminario Y este fin de semana en la conferencia, entonces podemos decir Hace una semana que no te veían Parada obligada en el último Oxxo Antes de llegar a la iglesia, para la botana Trajimos una poca para poder vender La misionera Militza del otro lado estaba haciendo su venta ahí En el pasillo de las inscripciones Aparte de los saludos, me tocó estar formado con pastores de Nuevo Laredo, de Matamoros Somos líderes de dos grandes plazas, digo, iglesias Importantes de nuestra conferencia Y la plática era, ¿por qué camino habíamos llegado a nada? Donde los pastores de estos lugares decían ¿Por la ribereña? ¿Por dónde vas? ¿A poco hay otro camino? Somos líderes de iglesias, digo, de plazas ¡Shh! ¡Cállate! ¡No hagas polvo! ¡No digas esas palabras aquí! Por fin, por fin iniciamos la 33 Conferencia Anual Oriental Celebrando así el supuesto 150 aniversario del metodismo en México Que preside, por cierto, el pastor Juan Antonio Castro José Antonio Casa Castro De por sí, mis amados hermanos Ya nos habrían matado una vaca sagrada En el culto del 500 aniversario de la Reforma Donde el mismo pastor Rendón había dicho Que no se habían clavado las 95 tesis Y ahora esto me ha mandado el supuesto 150 aniversario Dice la Biblia que cosas peores veremos Dijo lo mismo Parecía que nunca se iba a realizar la conferencia aquí Se pospuso uno, otro y varios años Iniciamos con una triste pero sabrosa noticia El chacho ha muerto Un novillo prometido en el 2019 por el pastor Elías Con eso ganó muchos votos, pastor, muchos votos Vivió unos años más, solamente unos años más El pase de lista, muchas confusiones Parecida a la convocatoria de la selección mexicana De pronto parecía un culto de Navidad Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede, mis amados hermanos? Con el apagón Quedando en esa comisión la hermana Yuri Aún así, sin luz El obispo nos dijo Las votaciones continúan No se hicieron esperar Decían los sugeres ¿Usted está votando o está buscando una monedita en el suelo? Con los celulares Ya con el calor Todas las propuestas, mis amados hermanos Fueron propuestas únicas y rápidas Lo que queríamos era salir rápido del calor Tardamos en encontrar una barra Que si salían Que si se quedaban Que si eran suplentes Que si eran titulares Con cargos, sin cargos Los sacamos Los metimos varias veces Digo lo mismo A ver Que salgan de la barra A los que no diezman Órale Terminamos la conferencia el día de ayer Cerramos y aquí terminamos La pregunta al pastor Timoteo Le pregunté al pastor Timoteo Le digo Oye, tú eres suplente, ¿no? Me dijo No, yo soy titular Le convocó el señor Muy bien En la comisión de crónicas El pastor Samuel García Me propuso Y que Pues bueno Desde el primer momento Mi amado hermano No sabe la cantidad de pastores Que venían conmigo Y me decían Johnny, ya supiste Lo que le pasó al pastor Ya te fijaste La hermana Cómo fue lo que dijo Información válida Información toda recibida Para realizar estas crónicas De modo que Un pastor jubilado Mi amado hermano Que se quedó con nosotros En el mismo hotel Lo encontré en los pasillos Y me dijo ¿Qué crees que me pasó en el hotel? Llegué tarde al hotel Y como Todas las llaves Abren las mismas habitaciones Tienes diferentes números Y me metí a otra habitación El pastor Se mete a otra habitación Abre la puerta Y dice Ah caray Estos tipos ¿Qué están haciendo aquí? Se metió a otra habitación El pastor Luego le cuento Que pastor Ya es un pastor jubilado Lo que hay que hacer Para comer Mis amados hermanos En la cortesía Digo el obispo Alguien Amable Busquemos a alguien simpático Que le caiga bien a todos Digo yo Bueno Dado los requisitos Quedó pendiente el asunto Nos dimos a la tarea A la comida Como en todas las conferencias Fuimos bien educados Formaditos Era como un embudo Al llegar a las puertas Gracias a Dios Me encontré a la pastora Mari Columna Que ya está En la gloriosa edad De oro La tomé del brazo Y le dije a los pastores Hagan Ábranle paso A las personas De la tercera edad Ábranle paso A las personas De la tercera edad Casi casi es mi abuelita La pastora Mari Ahora Concluyendo Mis hermanos Hermanos Que un pueblo abrieto Es un pueblo peligroso Dijo la pastora Magdalena Praticé con la hermana Fini Y le dije Oye hermana Este novillo El chacho Estaba muy contento Ya que la carne Está suave Bueno Si Le contestó la hermana Estaba contento Hasta el día de ayer Que lo matamos Cuando terminé De comer Mi hermano Entré al templo Y nunca Pero nunca Había visto Que la mayoría De los pastores No quisieran Salir del santuario Y no estaban orando Estaban resguardándose Del calor Que estaba haciendo Allá afuera Con el ensayo Del pastor Efraín En ese de los signos Estaban Y las mesas Por los lados El ambiente El murmullo Me daban ganas De hacerle eso Repítelo Dame Dame otra ronda Había una mesa Mis amados hermanos Con grises santas Que para que te cuento Estaban por allá Por de que lado Sentaditos Estaban hasta liberando Reprendiendo Y todo incluido Por favor busquemos A la hermana De la mesa santa Si la encuentra Pregúntele Como se llama Si le contesta A legión Saldruyendo Pasamos al informe De obispo Todo muy bien Excelente trabajo Chulada de obispo Que tenemos Ahí vienen los cambios Quedó claro Quedó claro Que todos Bueno Casi todos Los pastores Trabajan mucho Bueno Salvo uno Que otro Que anda por ahí No se dijeron nombres Aunque la pastora Mari Dijo El obispo Si trabaja mucho Desde las 6 de la mañana Bueno El si trabaja mucho Nosotros no trabajamos tanto Quedando contestada La pregunta ¿A quién no trabaja tanto? Muchas palabras De felicitaciones Dios te bendiga Chulada de obispo Que tenemos Informe del representante Laico de la conferencia Excelente trabajo De nuestro hermano Ahí lo vamos a dejar Participación Del Fonacot Digo Del Conaleg No Era Digo Conapá El pastor Aguas En los inventarios Si usted prestó Alguna tele O algo así Por favor de llevársela O quedará registrada Se apagaron las luces Para que se vea mejor La imagen Primero me suscribió Y que ya se fue La luz de prueba Y luego lo agarré De relax Clima Después de comer La oscuridad Muchos aprovechamos Para orar Hacia nuestros adentros Vino que si cabo Mi amado hermano Wow Números Y más números Y que vuelven A apagar la luz Y todos los pastores Estaban orando ¿Qué es que si cabo? Dijo nuestro hermano Padilla Sencillamente Es crecer Y para no perderlos En tantos pasos Dijo el pastor Padilla Solo son cuatro fases Cada fase Tiene 18 pasos Era una sacavera Inventadora De gente Que si cabo Que si vino Que si no vino Que si ya se murió En la fase En la fase de evaluación Quien está Y quien no El pastor Padilla Le daba un ejemplo Y decía Por ejemplo Diana Si está Póngale uno Jorge Martínez No está Póngale cero José Padilla Póngale cero También Roberto Gómez Póngale cero Parecía como Un programa de Chavo de Lucho O algo así Así de sencillo Decía el pastor Padilla Frase Cérebre De esta conferencia Cerrando lo mismo Diciendo Si tú tienes Un mejor plan De evangelismo Si tú tienes El mejor plan De evangelismo Del mundo Pues úsalo Úsalo Ojo con esto A veces Lo que hace Que la gente Se vaya Que es el propio Pastor Dijo lo mismo Hermano Si ni le cambió Si tu suegra Cambió Que no cambie Que no puede Hacer el señor Contigo Bueno lo de la suegra No lo dijo él Lo dije yo Espero que no me esté Escuchando Dijo lo mismo No se preocupen Por el dinero Por cómo Va a pagar No se preocupen Por si tiene Casa o no No se preocupen Por su vejez A lo mejor Mi llega Chulada Con esos Con esos ánimos Cuando pensé Que no había Mucha tela Para cortar Llegamos Al punto Del supuesto 150 Aniversario Del evangelismo México Predicando El Pastor Benaventur Morales Aprendimos Varias cosas Entre ellas La palabra Sesquicentenario Wow 150 La palabra Insacular También Que no es otra cosa Que ponerme en la bolsa A ver si me ensaculan Unas pocas Antes de cuando nos vayamos Y que estábamos Celebrando También Mi amado hermano Un supuesto Sesquicentenario Con tantas fechas Que el Pastor Nos dio Que si 1872 Que si 1972 Él también vivía Una supuesta Grabación Del seminario Con todas aquellas Cosas que Él dijo Que hacía Aprendimos Técnicas Para no ser Tumbados Con el Pastor Él dijo Pónganse así Firmes Los brazos Un pie adelante Y un pie atrás Y se mantuvo Él y dice Es que mi hermano Por favor Provechemos Esas técnicas Que el Pastor Nos enseñó Para no ser Tumbados Puros tumbados Que nos han corrido Y se llama Él se fue tumbado Por el amor de Dios Y lo tocó al Señor Dejándolo Melatolondrado Palabras de él Hasta la fecha Casi para finalizar La predicación Dijo Ya para terminar Porque yo también Tengo hambre Como nos habrá visto Mis amados hermanos Cansados y con hambre Ay ya me perdí Ya para terminar Porque yo también Tengo hambre Dijo Tú eres Un hijo Del avivamiento Todos somos hijos Del avivamiento Ok Ya para el sábado Empezamos con el desayuno Muy temprano Me dijo Misúfer Hasta que te veo temprano Ah no Ok Muy bien Chilaquiles por cierto Me tocó en la misma mesa Del Pastor Paco De la casa de mi padre Contándonos muchas experiencias Antes de que se realizara La conferencia Como lo de la luz Que estaban todavía El jueves por la noche Checando algunos detalles Dice Estaba dirigiendo El culto Pastor Y estaba orando Señor Que no se vaya la luz Ni que se va la luz Ya no Ores así Pastor Antes de iniciar el servicio Al saludar Algunos conciertos Se me hacía raro Que me veían Medio adoptivos Así como que levantaban Las tres primeras bancas Y me dicen Vamos a ver Está súper alto Aquí queda uno malo De la tortícolis Ya en la meditación El Pastor Marco Muy buena Por cierto Le salió a lo pedagogo Y mencionaba Repita conmigo El versículo Juan 3.16 A ver todos juntos Los de este lado Ahora los de la izquierda Empezó a dar unos clases Y ahí como que Me sentí como en la primaria Y decía Como dice el libro de Gálatas ¿Cuál es el fruto Del Espíritu Santo? Amor Goso Y empezamos todos Como obedientes Como niños de kinder A decir todo lo que El Pastor nos preguntaba Continuamos con la fotografía Fue un show La fotografía Al empezar Dijeron Por medidas Los bajitos Los medianos Los altos Dijo Silvia Cruz Ya nos van a separar Blanquita Silvia está así Y Blanquita está así Y sí Silvia se paraba Súbase a la silla Decía el Pastor Paco Pues sí Me subo a la silla Pero luego ¿Cómo me bajo? ¿Qué es mi madre? Ya en la silla Mi amado hermano Parado Se me tumían las piernas Porque el fotógrafo decía No se muevan No tomen fotos Dejen de hacer ruido No dan Y tomaba fotos Y se me van por atrás No se muevan No tomen fotos Y yo en la silla El fotógrafo Terminó en la puerta del templo Después dijeron La fotografía Tiene un costo de 16 ¿No? 18 15 Bueno ya Ya hacen 20 pesos No es posible esto Luego pasó en la comisión Los objetos extraviados ¿De quién es este cepillo? Le decía una hermana Al frente de todos Oiga el cepillo Estaba la verdad Viendo saliendo Nadie Nadie reclamó El cepillo ¿De quién es esta pelineta? También dijimos Oiga pues Era una foto solamente No era Y además Pasó el pastor A traer también Con un termo Dándole 25 pesos ¿De quién es este termo? ¿De quién es esta pelineta Y el cepillo? ¿Cómo nos extravió Un celular? ¿Verdad? Todos platicando Hasta que se escuchó Al obispo decir Los que están platicando Allá atrás Silencio Sepulcral Empezamos la sesión Continuamos Con el pastor Israel El de las células No todas las iglesias Crecen No todas las iglesias Que crecen Son celulares Pero todas las iglesias Celulares crecen Lo he visto mil veces Bueno No quiero ser exagerado Novecientas veces Algunos pastores No aguantan Dijo el pastor No aguantan Que los inviten A las fiestas De otras células Quieren que los inviten A todas las fiestas A lo que escucho Con la risa Diciendo Esos pastores Ni aguantan Cuando volteo Era mi delegado Que estaba diciendo esto Y me coño No invento Bueno dice De la promesa No pasa eso Ok gracias Dijo el pastor Israel Usted no sabe Que el 10% sirve Y el otro 90% Es inservible Ahora Ya sabemos Que si este próximo domingo Porque hablamos de las horas Alguien se duerme Es que el unión 6 O menos horas Porque tú y yo Tenemos dos horas personales Dos horas Dos horas particulares Dos horas para ti Mi amado hermano ¿Para qué? Para que te rasques Para que te rasques Mi amado hermano Donde nos pica Podemos rascarte Hazlo con gozo Y detenimiento Ya las preguntas Dejo el pastor Israel Tenemos varios pastores En diferentes niveles O como decirle Por ejemplo Yo soy el pastor principal O puedo decirme De alguna manera Puedo decirme Soy el jefe de la plaza O algo así Aprendimos que la mejor forma De hacer crecer Tu célula En esa predicación Él lo dijo Dijo Es hablar dialecto Y además Es importante Muy importante Saber hacer Sacabuí Cerrando casi Con broche De oro Diciendo Como dijo Rick Warren En lo esencial Unidad Y en lo no esencial Libertad ¡Fuera! ¡Fuera! Dijimos Pasamos a Coffee Break Se encontró Al pastor José Faría Vendiendo vasos De un desel En 5 pesos Para las visiones Argumentando Que era para ello Pasamos nuevamente A las sesiones Iniciando Con la participación De las misiones Vimos a la hormiga atómica Y a su acompañante Dijo El pastor Timo Y la pastora Silvia Almodo Llegando a Luisachal A San Luisito Quemado Puerto Verde En solo 40 minutos Pero con Timo Dijo Llegamos en 20 Y se despidió Del video Nos vamos En el nombre De Jesús Dijo La pastora Silvia Nos vemos La misionera Militza Inició Hablando En Cacataigo Lo bueno Que aclaró Que la traducción Era Buenos días Yo no te diga Si no te diga Si no te diga Si no te diga Si Hoy está caliente Este El pastor Mi señor Mario Torres Mis hermanos hermanos Que por cierto Una de las comidas Todos salimos Comprando nueces Chiles Le bebemos Un chorro de magna Te sientas Con el pastor Mario Y sales bebiendo Mucho dinero Procedimos Con una propuesta Financiera De pagar el 10 Y no el 15 Entre diles Y directes Se pagan O no se pagan Deudores Iglesias Pastores Etcétera Etcétera Se nombrará Una comisión Que revise La comisión De finanzas Para que a su vez Revise La comisión Local De finanzas Se llegó A la conclusión En llamar Al departamento De cobranza De coppel Para que Parta Una capacitación Para tal efecto Antes Antes De la próxima Conferencia Cuando el hermano Dijo coppel Vamos a nosotros Nos agachamos Y dijimos ¿Dónde? En el receso Mi amado hermano Las fotos De las conferencias Se estaban revendiendo En el mercado negro Allá afuera 50 pesos Saludos al hermano Elías Lada No estudien Padro Torre 50 pesos Estamos Mi amado Entramos en temas serios Con la reestructuración De los distritos Concluyendo En siete distritos El obispo Comentó Que debemos regar Pero no debemos Regarla Como algunos Tienen por costumbre Además El obispo Comentó No se preocupen Pastores Que si tienen Apoyo De la conferencia Que si tienen Templo O que si tienen Casa O que si tienen Esto O el otro Que si tienen O no tienen Que si tengo O no tengo Tengo manita O no tengo manita Porque la tengo De esta chavalita Oremos Oremos Por el obispo Se presentó La comisión De pobranza Digo la comisión De inquisición Digo perdón Hermanos La comisión De relaciones Y la comisión De estudios No se si usted Recuerda Que dijeron Pasa la comisión De relaciones Y pasa la comisión De estudios Y el que estaba Dijendo dijo Vamos al pase De lista En lo que ellos Se metieron Estábamos ya Con el pase De lista Se sentaron Muy cómodos Aquí Los dos Platicando Oye como que No machete Y nosotros Acá presente Ellos ahí Platicando Muy lindo De los dos Empezaron Las preguntas Disciplinarias Digo el obispo Le pedimos Al pastor Juan Luis Ore por Víctor Que entra a prueba Con la conferencia Y el pastor Frías Como siempre Atento Dijo Si, si, si Claro pastor Este ¿Por qué tiene que oír? Perdón Estaba en otras cosas Le digo pastora Que bien Estás tú Tuvimos una charla De quien debía Y quien no Que si pastores Condicionados Y no condicionados Mencionamos Algunos nombres Pero faltaban Otros nombres Y dijo que los Dijeran Que los digan Tipenia La hermana Pati Le dijo Saltó De su Banca Dijo Que los digan Que los digan ¿Cuáles son los nombres? Que fácil Como dijo el hermano José José Ya lo pasado Pasado Lo que interesa Como que Echar un paso Buenas No Que digan Los pobres El hermano Carlos Velázquez De Camino de Paz En uno de esos momentos Dijo A mi No me enviaron Los montos De la carga social Por eso Está la deuda Yo Yo tengo Otros datos No sé A quien se me figuró Dijo Lo mismo Tenemos una cantidad De dos millones De pesos Que no sabemos No sabemos Quien lo hizo Quien lo depositó Pero si sabemos En que No lo vamos A gastar Además Comentó Oye Mándame un correo Para saber Que no puedes pagar Para saber Que debes Oye Aparte de guapos No podemos ser adivinos Tenemos un depósito Dijo lo mismo Dijo Un ejemplo Tenemos un depósito De 33 mil pesos Sin referencia Como le hacemos A quien se lo aplicamos Varios de nosotros Le matamos Rápidamente Aplícamelo a mi En lo mismo Dijo Espérame A una y más Pensé La memoria No me da Ni la mía Ni la de la tablet La próxima conferencia Será Será el nuevo ¿Será el nuevo Laredo? Oiga Veníamos sacándole Pasar por ahí Y ahora resulta Que el próximo año Vamos a ir a pararnos Allá Tenemos O somos muy valientes O tenemos mucha fe O no sé Que nos está pasando Terminó lo mismo Diciendo Para aligerar La tensión Según él Los logramientos De este año Conferencial Son Y todos dijimos No Entonces Sí Sí aligeró Pero no De la manera Que él pensaba Vaya forma De aligerarla La comisión De relaciones Digo Inquisitó Las relaciones Se acabó La pila De los inalámbricos Los mujeres Bajaron como Dos kilos Entre tanta correteada Traenme el micrófono Y la comisión Tuvo que salir El día de ayer Con dos barulas Ahora Ahora No pueden ir al baño Porque se pierden De la información Hago la propuesta Formada aquí Delante del obispo Que a partir De la próxima conferencia A la comisión De crónica Al que quede Se le proporcione Un sistema inalámbrico De audio Para poder Estar en el baño Y escuchar Lo que se dice Tomé la decisión De no cortar Más tela Para la crónica Ya el domingo Por la mañana En el desayuno Me tocó la mesa Con uno De los doce Superintendentes Que ahora Quedaron reducidos A siete Pero con las criptos Con la idea De regresar a dos Y dos y siete Menos doce Vamos a quedar Por ahí En algún número Bueno El punto Es que me comentó Una muy buena Anécdota Del obispo Nada se crea Ya está Gracias Gracias Otro super Mi amado hermano Que no le voy a decir Quién es Pero es la única mujer Perdó un pin Y tenía que sacarse La foto Yo digo Me arranco el mío Con todo y tela Para prestárselo No importa Tóngase la foto Otro super Que había perdido Ese pin Se iba a tomar la foto Del supuesto 150 aniversario Más bien El sesquicentenario Del metodismo en México Le dije Ok Está bien Yo me arranco el mío Solo por esto Comenzamos con el paso De listras Este domingo La lectura de actas Pudimos tener un tiempo Para dormir Digo para tener A tiempo Las cosas Escuchar las actas Felicidades a los secretarios Asuntos generales Cuando todo iba viento En popa Se levantó la comisión De cobranza Digo la comisión De relaciones Y volvimos al punto Terminando lo mismo Digo Ya para terminar esto Hay una propuesta Quien la secunda Quien vota Y terminamos Terminamos la sesión Pasamos al culto De nombramientos Que ahora si Vienen todos los nervios Estas son las crónicas Las crónicas De Narnia Que Dios les bendiga más Gracias 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 Gracias